Tú serás solo mía Te descubrí en un anuncio Por una carta te encontré Y tras una larga espera Te tuve junto a mí Crucé los laberintos de tu mente Nada claro pude conseguir Membranas sintéticas Y cuerpo, cuerpo de marfil Pero tú, tú Te conseguí y quiero retenerte Reina en portadas de papel Gotas de mi embrujo En tu venación de ti Porque tú serás solo mía Pero tú serás solo mía Pero tú serás solo mía Tú serás solo mía Pero tú serás solo mía Pero tú serás solo mía Música Y con tus manos calientes sobre mi piel Produces nuevas sensaciones en mí Con tu poder mental Viajes astrales que tú generarás Hombres y mujeres Caerán bajo tus encantos Tú serás solo mía Pero tú serás solo mía Ninguna mujer se podrá comparar a ti Y en las cálidas noches yo te adoraré Con tu baila sensual me excitaré Hasta sucumbir Pero tú serás solo mía 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 Porque tú serás solo mía Pero tú serás solo mía Pero tú serás solo mía Pero tú serás solo mía Porque tú serás solo mía Tú, solo me Tu, solo mi Tu, solo mi Tu, solo mi Tu, solo mi No, 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 no Tú serás solo mío, pero tú serás solo mío, pero tú serás solo mío.